Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Esta semana trabajadores de Nerguate fueron retenidos en unas comunidades de San Pedro Pinula. Después de presentar una exhibición personal ante el juez de paz de ese municipio, fueron dejados en libertad. La licenciada Cecilia Isabel Ayrre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, que nos amplía esta información. En efecto, el día martes, el día lunes me parece que fueron retenidos en horas de la tarde-noche en el sector de la montaña norte de San Pedro Pinula. 16 trabajadores de Nerguate que andaban realizando trabajos de mejora de la red en el área. Es así como se solicita una exhibición personal al juez de paz del municipio de San Pedro Pinula, quien la ejecutó el día martes a eso de las 5 de la tarde, constituyéndose al lugar, para verificar la situación de seguridad de las personas que, según la denuncia, pues no se les permitía movilizarse de una de estas comunidades. Situación que se solventó al momento de hacerse presente el juez de paz del municipio de San Pedro Pinula. ¿Sí identifican a las personas que retuvieron a estos trabajadores de Nerguate en el área de sucia? Bueno, de momento no los conocemos, no tenemos esa información, la tiene el juez de paz, quien fue el que ejecutó la exhibición personal y que asumo en seguimiento, pues él remitirá las acciones que considero oportunas. ¿Podrían ser los cocodes o codecas? No sé si... No conocemos, vamos a esperar la información por parte del señor juez para poder tener esta información. ¿La aldea en dónde sí fueron retenidos? Entiendo que es entre Tobón y Herbagüe. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, notijalapa.net 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 Notijalapa.net